¿Y si se termina la noche? Y si hace el día, con los ojos colorados y con la luna fría ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte detener ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez Si hay que saltar, se muda el asalto, hay que escalar una montaña al escalo Hay que caminar en la calle, yo camino, estar de vuelta en mi destino Si hay que saltar, se muda el asalto, hay que escalar una montaña al escalo Hay que caminar en la calle, yo camino, solo para que tú estés contigo Salgo pa' la calle con equipo deportivo, voy quemando de una pipa pa' olvidarme los motivos De que tú ya hace tiempo no me quieres ver, porque de noche me gusta joder Si yo no te tengo cerca, mi alma se descarra más puro que el cortino Si yo no te tengo cerca por la mañana, si tú no me llamas Si tú no me llamas, no muestro la forma que vuelvas a mi carro y robas a mi corazón Y lo prendiste de fuego, lo tomaste como un fuego Y aquí estoy yo de nuevo Ay, 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 international love, international love, international love Amor no es mucho, amor no es poco Apaguemos la luz, paja los focos Amor no es mucho, amor no es poco Subimos la palmera y bajamos los cocos Amor no es mucho, amor no es poco En mi cabeza yo te enfoco, amor Si, si, amor, eh, 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 eh Si se termina la noche Y si, 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 lo quiero seguir estando en tu compañía Dile nada Hace rato cargo la gana, te quiero ver Por la noche no sé bien que puedas suceder También por la otra cosa que no sea tu querer Si, 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 ti, si, 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 si Todo lo que daría, porque vuelva a mi vida No se me olvida lo que me decías Es cuanto a la fila quemado en la quinta Avé terminal a la noche Y se hace el día Con los ojos colorados Y tomando una fría ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte tener ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez Sí, 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 sí Dime 420 para las negras Y del Nadal Elégate que lo sé Que lo va, que lo va Y del Nadal Eh Desde Villar Para el boca Tell your music ¡Brrr! ¡Brrr! Nicolás Coronel Sorgen del Nadal ¡Brrr! No Gracias.